A partir de este momento vamos a pasar a formar parte de este barrio. Así que solicito solamente que cada uno tenga la voluntad para hacerlo. Y del trabajo. ¡Al trabajo! ¡Met! Sí, este es el tercer destacamento, con el tercer cuerpo de policías comunitario. Estamos en el barrio Centenario. El próximo, inclusive, llegaremos a la zona de Fonavi. Son 33 cuadras para un destacamento que va a tener 45 efectivos. Y bueno, forma parte de esta política de ir acercando la policía a los barrios con una presencia muy fuerte, con un diálogo permanente con el vecino, una idea de proximidad, de vínculos, donde el vecino no sea excluido de lo que es una política preventiva, una política de seguridad, y que entre todos vayamos modificando la realidad de determinados barrios. Así que nos sentimos muy contentos. Hemos hecho una incorporación de 1.100 agentes de la policía comunitaria que van a posibilitar instalar 28 destacamentos en 16 ciudades de la provincia. O sea, ya no solamente estamos llegando con otra cantidad de destacamentos a Santa Fe y Rosario, sino que los estamos extendiendo a toda la provincia. ¿Los policías van a trabajar en qué horario en esta policía comunitaria? Bueno, primero, son policías, tienen estado policial, portan armas, o sea, tienen lo que sí es un perfil comunitario. La idea de los horarios es, bueno, en principio es de 8 a 10 de la noche, pero estamos ya valorando extender esto a partir de las 6 y media de la mañana, inclusive hasta las 11 de la noche. Por supuesto, a partir de esa hora ya dejan de ser caminantes y las patrullas se hacen a través de la movilidad, sea vía motos o vía patrulleros.